¿Qué es la empresa que se encarga de buscar una segunda vida para los activos que no tienen salida de otras empresas? Desde el punto de vista DSG desarrollamos varios modelos y tecnologías que contrastadas con la que líderes de otros sectores han podido demostrar aquí es el claro camino para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¡Gracias!